Continuamos en su programa de entrevista, me acompaña ahora aquí en estudio la doctora Jorlin Castillo, optómetra, así es, y licenciado José Hilario Palacios, quien maneja las relaciones públicas de las ópticas Montenegro. Bienvenido José Hilario y doctora Castillo, gracias de estar aquí con nosotros. Pero, ¿qué es lo que andan promoviendo José Hilario? Cuéntenos un poco. Bueno, vamos a iniciar con las promociones. Bueno, nosotros como ópticas Montenegro, la visión y la misión que tenemos en el país es proveer salud visual a cada uno de nuestros pacientes y sobre todo a las distintas audiencias que están sintonizando en este momento entrevistas del Canal 23, su programa tan gustado, ¿verdad? Por cierto, nosotros estamos acá en el país y estamos diciéndole que crean en nosotros y que vengan a Ópticas Montenegro, a nuestras dos sucursales, y pueda realizarse su examen visual totalmente gratis. Es decir, que usted lo puede realizar en cualquiera de nuestras dos sucursales. Nosotros estamos del Banco La Fice, Ciudad Jardín, una cuadra abajo, media al sur. Ahí tenemos nuestro centro óptico, el primero, y también tenemos el número dos, que cita frente al portón principal de la UNI. Y decirle que en este mes de verano nosotros estamos lanzando nuestra campaña y es que usted puede adquirir su lente Transition, su lente progresivo, su lente monofocal, su lente bifocal. Lo puede adquirir totalmente gratis en Ópticas Montenegro. Lo único que usted va a pagar es el aro de su preferencia. Ya sabemos que para los gustos, los colores, pues, y ahí tenemos una gama de variedad en Ópticas Montenegro y esté invitado a que llegue a visitarnos. Ahora, pasando de eso, de la promoción que ustedes tienen al tema eminentemente optométrico, ¿verdad? Doctora Castillo dice que él hizo una observación. Dice, usted puede ir a escoger ese lente que quiera, dice, y no sé qué. No provoca eso otros problemas, escoger cualquier lente. ¿Ustedes como ya especialistas en el tema, efectivamente, es cualquier aro el que se puede poner? Bueno, pues, mucho gusto. Para comenzar hay que hablar sobre los problemas refractivos. ¿Cuáles son estos problemas refractivos? Y la pregunta que usted hizo es muy buena. Y le digo, cuando se refiere a cualquier tipo de aro, es que tenemos una gran variedad de aro. Aro de pasta y aro de metal. El paciente puede escoger ya sea de pasto o de metal, sin importar su problema refractivo. Pero sí implica mucho la medida. Si el problema refractivo, o sea miopía, o sea hipermetropía o astigmatismo, son muy altos, entonces al paciente, nuestras asesoras visuales, le dicen cuál es el arito que va acorde. Porque hay aritos que no se pueden utilizar si las medidas son muy altas. Porque lo que va a provocar es la mala visión. Si es astigmatismo y el arito no va acorde, o tiene forma de gatúbela, o son estés redondos, tiende a que los ejes me los muevan. Entonces el paciente puede tener la mejor corrección, pero no me va a ver bien, porque el arito no fue el apropiado. O sea, quiere decir que a la hora de que vayan a escoger el aro, primero tiene que hacerse la medida. Correcto. Para poder decirle, mira, ese, aunque te veas bellísimo y pachentíes con él, pero no te va a corregir el tema, ¿así es? Así es. No parezco bruto, ¿verdad? No, no, así es correctamente. Ahora, ¿cómo se hace un examen refractivo? El examen refractivo se hace de diversas maneras. Se puede hacer con el computarizado, un examen refractivo subjetivo y un objetivo. Se utilizan unos instrumentos que se llaman retinoscopio. Con el retinoscopio se hace la refracción subjetiva, colocamos las lentes de prueba y comenzamos a hacer el examen. Con el examen computarizado es un poquito más fácil, porque las medidas ya nos aparecen digitalizadas y es un poquito más rápido. En el caso de los niños, se hace una retinoscopía conocida como MEN, retinoscopía de MEN. Se coloca en el retino una cierta letra, dibujito. El niño fija su mirada ahí y el examen es como que más realista. ¿Por qué? Porque el niño no me está sobreacomodando. Al niño no se le puede hacer una refracción muy rápida, porque lo que se va a provocar es que el niño me sobreacomode y no me esté viendo bien. Ahora, en el caso de los niños, en el caso de los niños particularmente, ¿hay operaciones que se puede hacer para evitar que usen lentes permanentemente o desde muy niño? O como me decía alguien, ¿hay que esperar que esté más grande para poderle hacer una intervención optométrica? Si el problema del niño es un problema refractivo como tal, se tienen que tomar ciertos parámetros. Solo si las medidas son muy altas y tal vez el momento de usar el lente es muy incómodo por el peso, porque los niños pequeños son un poquito más inquietos, solo así se puede hacer la operación, pero a una determinada edad. Muy pequeños no se hacen operación para corregir problemas refractivos, sino más que todo operaciones para corregir extravismos, que es cuando hay un ojito desviado. Pero cuando son problemas refractivos, se realizan ya después que culminen su desarrollo visual. El desarrollo visual de toda persona concluye a los 12 años. ¿A los 12 años? A los 12 años. Ahora, ¿y para los mayores? Para los mayores es un poquito como más fácil, porque ya a ellos más o menos se les dice cuál es el problema que tienen, qué es lo que se va a hacer, cuál es el procedimiento a seguir, y ellos van a colaborar. En los niños no, porque los niños no nos van a entender muy bien lo que les vamos a dar a entender. Entonces, más que todo es, luego que concluyan su desarrollo visual, se comienzan a hacer todos los exámenes para valorar si el niño puede entrar o no a la operación. Y esto es de la mano con el oftalmólogo, porque hay que ver si el niño cumple con todas las características que tiene que tener un paciente al momento de hacer la operación para corregir un problema refractivo. Ahora, ¿estas operaciones refractivas cómo las valoran? ¿Llega rápidamente? ¿Ya pueden determinar? ¿Tienen accesibilidad y costos de las mismas? Bueno, si solo es la consulta, si cuesta 150 corto el examen de la vista, pero con las promociones que tenemos ahorita el examen le sale completamente gratis y uno hace la valoración. Si las medidas fuesen muy altas y el paciente ya está acostumbrado a utilizar lente o tal vez la medida es tan fuerte que el lente es tan pesado y no se logra adaptar, entonces sí se recomienda pasar con el oftalmólogo para que comience a hacer todos los exámenes pertinentes. Si el paciente quiere realizarse la operación, pero las medidas son muy pequeñas, no es recomendable, porque se va a meter a un proceso quirúrgico y muchas veces la córnea es la que sale afectada, porque toda esta operación es por medio de la córnea. La córnea es uno de nuestros medios refringentes, entonces si algo sale malo, tal vez la medida no es tan fuerte, la córnea tiende a quedar, en vez de ovelada, tiende a quedar un poquito hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos corregir una miopía, lo que vamos a provocar es una hipermetropía leve, entonces las operaciones se hacen sí y solo sí, si la medida es muy alta y lo amerita. Ahora, mire, yo sigo con anteojos, a ese paciente hilario le encanta andar luciendo los mejores aros que ustedes tienen ahí en la óptica, pero uno dice, quiero no andar anteojos, de verdad, hay cosas que son leves y dicen, no, mejor andarle anteojos, todo el mundo quiere andar anteojos, quiero ver de los que están ahí invitados, hay uno, va con anteojos, y no se va a hacer esa operación, o porque es muy cara, o porque ya me acostumbré y se me vuelve parte del look. ¿Qué recomienda a las personas que usan anteojos versus las operaciones refractivas? A las personas que utilizan lentes pueden ser unas medidas mínimas, si son medidas de hipermetropía o de miopía, son medidas mínimas y es mejor que utilicen el lente, así no someten a su córnea a una operación. Si son medidas muy altas y el paciente está adaptado a usar lentes, pero la medida es muy fuerte, sí se le recomienda la operación. Además, ahorita tocó un tema muy importante, el lente ya no es tanto una necesidad para muchos, es como un look, algo de moda. Así es. Pero para otras personas todavía es una necesidad, porque sin el lente no mira. Entonces nosotros ahí venimos y combinamos estas dos cosas. Por eso tenemos diversos aros, diversos tipos de marcos para todo tipo de personas. Hay personas que no les gusta que su rostro se vea muy marcado, entonces recomendamos los lentes al aire. Hay personas que su carita es algo fina y les gusta algo como para que resalte. Entonces van a los aritos que son de pasta y son macerrados. ¿Y lo que somos carita de pipián? No existe la carita de pipián, existe la carita de corazón, la ovalada, la redonda. La verdad es que está parte de la carreta, se fija el auxiliario, ¿qué le parece? Exactamente. Pero bien, ¿tienen alguna recomendación que quiera dar usted como optómetra sobre estos temas a los amigos televidentes? Quiero tocar algo importante en los niños. En nuestra consulta llegan más niños y prefieren que ellos no están viendo bien, pero los padres dicen, no, es que no les gusta estudiar, es que es perezoso. Pero muchas veces... Le da dolor de cabeza. El niño no está colaborando, no porque el niño no quiere estudiar, sino porque tal vez el niño no está viendo bien. Entonces la consulta tiene que ser año con año, el examen visual es año con año, presente o no presente síntomas. El examen visual se hace a cualquier edad. Incluso desde recién nacido se debe hacer un chequeo, algo general, para ver si todo está dentro de los rangos normales, porque incluso hasta el tamaño del globo ocular influye en nuestras medidas. Entonces es importante realizar el examen visual cada año, cualquier síntoma que el paciente refiera, visitar inmediatamente a un especialista, porque cualquier problema, si se detecta a tiempo, tiene solución. Si ya se detecta muy tarde, el problema ya incluiría una operación y es algo que se quiere evitar. Entendido, doctora. Le agradezco por la educación optométrica que estamos haciendo el día de hoy. Y finalmente pues haga, como dicen, la promoción que está haciendo, doctora Montenegro. Ok, perfecto. Recuerde que usted tiene que visitar cada una de nuestras dos sucursales. Ya decíamos que cita del Banco La Fisa Ciudad Jardín, una cuadra abajo, media al sur, o bien frente al portón principal de la UNI. Recuerde que ahora que estamos hablando de los niños, usted puede adquirir el aro de su niño totalmente gratis. Solo pagaría el ente, de acuerdo a la tecnología que cada uno de nuestros especialistas puedan brindar. Estamos viendo imágenes en pantalla de cómo es el proceso de que nosotros tenemos el momento de realizar los exámenes visuales. Bueno, así que usted acérquese a cada una de las sucursales de Ópticas Montenegro. Recuerde que somos un nuevo concepto en Ópticas. Gracias, ahí está el hombre, pues ahí, pasando la promoción. Saludemos al doctor Montenegro. Está en Miami. Y ahí solo vagando, vive. Sí, ya está aquí casi cerca. Pero bueno, está Jorlin Castillo, pues ahí, para que los puedan atender mejor y ustedes puedan hacerse una medida oportuna y escoger su mejor lente. Con esto de los que todavía piensan y que pueden ir a verano y todas esas cosas, ¿hay alguna recomendación de lente? Lo principal es el lente transicolor, el lente transition, que es el lente que estamos ahorita promocionando completamente gratis por la compra de tu lente o tu arito. Entonces, todas estas promociones tienen ciertas ahí como que cositas claves y tiene que visitarnos. Porque hay ciertas medidas que la promoción la van a aprovechar al 100, cuando son más que todo medidas mínimas, que el paciente más que todo es por evitar los rayos ultravioleta. Entonces, el lente transicolor es la más alta tecnología en esto.